Eje, ¿cómo andan amigos? Qué placer volver a saludarlos, qué placer volver a compartir otro material con ustedes. Como ustedes saben, yo soy el Flecha Luis, Luis Alberto Caravaggio, y en esta oportunidad les vengo a traer una información que quizás muchos quieren saber, muchos queremos saber, que está relacionada con una posible vuelta de los colectivos ante la situación sanitaria que estamos atravesando. Como ustedes saben, este canal está relacionado todo lo que tiene que ver con el mundo del transporte, particularmente el terrestre, media, corta y larga distancia, y quizás hoy les vengo a compartir algo que muchos queremos escuchar, algo que muchos queremos saber, y que no fue tan difundido, si se podría decir. Pero antes de arrancar con el video, formalmente, quiero mostrarles unas fotografías que ante cada oportunidad, ante cada viaje que solía realizar, tomaba, capturaba, y por supuesto para dejar en evidencia cómo es viajar en los colectivos. Está bien, muchos sabemos, pero quizás no, no todos tienen la noción de cómo es arrancar un viaje en destino y cómo es al llegar, ¿no es cierto? Y esto es, más que nada, para ver que la gente mantenga las condiciones cuando viaja en colectivo. Si se está hablando de una posible vuelta de los servicios de larga distancia, como también de media, tiene que tener que nada va a ser igual, y que por supuesto, somos nosotros, los usuarios, los pasajeros, los que mantenemos un colectivo. Hoy, este video, este material, está relacionado con el protocolo de los colectivos. Así que, hoy, quiero que vean estas imágenes, y que por supuesto sepan que la gente es la primera que debe cambiar, si quiere viajar en colectivo. Así que, miren estas imágenes, y arrancamos formalmente. Pensar en viajar en un colectivo, dentro del territorio de la República Argentina, se tiene que prever que tienen una duración de entre 2 hasta 56 horas, si es que así lo demanda el punto de origen y el punto de llegada. Es muy contante ver que en las unidades de viaje son los mismos pasajeros los que terminan ensuciando la unidad. Las bandejas de comida, botellas, diarios, y ni hablar lo que es el baño, son aquellos residuos que la gente desecha constantemente, tanto en el piso como en las propias butacas. Estas imágenes las tomé en aquellas oportunidades en las que tuve la suerte de poder viajar, y sin embargo, estas constancias dejan ver la clara evidencia de quienes son los que ensucian un colectivo, y que por supuesto, por la situación sanitaria que estamos atravesando, esto debe cambiar. Así es amigos, muchas veces los colectivos terminan así, y por supuesto, se entiende que la gente a veces reclama un excelente servicio, pero también tienen que notarse que al momento de viajar, muchos, y no tengo problema en decirlo, pero muchos creen que es un basurero, un colectivo. Yo no puedo creer que la gente termine tirando las basuras, las botellas, en el mismo asiento, en el mismo asiento, que agarren las cortinas y se limpian las manos, la verdad que la gente, con el perdón, en serio, si les molesta, pero la gente hoy por hoy termina viajando como chancho, está todo bien, les pido mil disculpas si les molesta, pero esto es una opinión, pero la gente termina viajando como cerdo, porque o sea, no pueden tirar la basura ahí, no pueden vivir entre eso, aparte, imagínate, vos estás sentado acá, y tenés al lado la butaca vacía, tenés al lado la butaca vacía, y la terminás tirando basura, pero en todo caso el roño es sobo. A partir de estos protocolos de bioseguridad que las empresas están presentando, todo esto tiene que cambiar, tanto las prestadoras, los empresarios, los choferes, los mecánicos, todo, pero por supuesto también la misma gente, la misma, nosotros mismos tenemos que cambiar también. Así que hoy les vengo a compartir qué dicen los protocolos que fueron presentados, por supuesto, para la posible vuelta de los servicios interjurisdiccionales entre provincias acá en la República Argentina. Obviamente tengo que decir que la fuente de este video es el protocolo específicamente que presentó la empresa Río Uruguay, que fue una de las primeras que dio a conocer esto, y que la verdad que en el programa de radio en el cual yo sigo formando, periodísticamente hablando, lo compartí por supuesto porque es muy bueno, está genial, y creo que muchas de las empresas también están presentando lo mismo. Primeramente hay que hablar de los choferes, ¿no es cierto? En el caso de los choferes, ellos se basan en antes, pre y por supuesto durante el servicio que van a prestar. Antes del viaje, ellos tienen que primeramente usar tapa boca, lavarse las manos, sea con agua o jabón o en estado seco, el alcohol en gel, y por supuesto al momento de subirse a la unidad, tiene que estar todo desinfectado. Y por supuesto en su cabina tiene que haber un trapo de piso, algún felpudo como también se le llama, con la solución desinfectante, es decir la lavandina. Los choferes tienen que desinfectar el tablero, el volante, la palanca. Hay que ver cuando el colectivo toque dársela, es decir ingrese a plataforma, este es el paso número dos. No todos van a poder ingresar a plataforma o no todos deberían ingresar a plataforma, por supuesto para evitar el aglomeramiento de personas antes de subir a una unidad, porque se le tiene que hacer un control específicamente a cada pasajero, antes de abordar la unidad. Como es lo que estamos viendo cotidianamente y lo que se está haciendo desde el inicio de esta epidemia, es tomar la temperatura a la gente, por supuesto, y que use el tapabocas siempre. Pero además debe completar una declaración jurada indicando el estado de salud y por supuesto los últimos movimientos que tuvo en los últimos días. Nada complicado, nada complicado, sino que tiene que ver en el caso que indiquen que se estuvieron en otro país o no. En el caso que estuvo en otro país de situación de riesgo, ahí es otro tema que indicaría que no se les dejaría abordar la unidad. Pero por supuesto, como digo, al momento del toque de dársena, van a ser los choferes los que van a organizar la subida de los pasajeros. Pero también van a tener que controlar el abordaje del equipaje, como también cuando se haga el descenso y el retiro de las valijas que se encuentran en la baulera. En la oportunidad hay que recordar que por supuesto los pasajeros no pueden subir a la unidad si no tienen el documento en mano, como tampoco ahora lo van a poder hacer si no tienen la declaración jurada indicando el estado de salud en el cual se encuentran. Así que hay que estar bien atentos a esto y por supuesto no meter resistencia, porque esto es algo que va a protegernos a todos, ¿no? ¿No es cierto? Nos va a proteger a todos. Valga recordar cómo va a ser también la venta de los pasajes, ¿no es cierto? Que quizás muchas empresas ya están eliminando las filas del medio, las filas, las butacas del medio. Es decir, solamente se van a poder sentar en las ventanillas. Pero, en caso es excepcional y como menciona el protocolo de Río Uruguay, que en este caso, si algunas personas compran con el acompañante, ahí también se mediría la distancia para prevenir a la persona que se sienta, en todo caso, adelante. Es decir, que no se estaría vendiendo la butaca de adelante, sino se dejaría una intermedia para mantener la distancia social de un metro y medio o dos metros en lo posible. Y otro de los datos también que hay que tener en cuenta es que al momento de comprar un pasaje, se les va a pedir, se les va a solicitar un número de celular para que la empresa le haga un seguimiento para saber dónde se encuentran posterior al viaje. Es decir, va a haber un control estricto cuando se llegue al destino, por supuesto, por parte de la empresa. Ahora, en lo que es el paso número 3, por supuesto, ya tiene que ver con todo el trayecto hacia el destino que se quiere llegar. Lo que se quiere buscar a través de esto, por supuesto, también, es que la gente circule menos dentro de la propia unidad. Porque si bien todos sabemos, es decir, no te van a prohibir ir al baño, sino que, por supuesto, van a tratar de regular esa situación o se busca que se regule esa situación para ir al baño. Y se van a incorporar elementos de desinfección para que el propio pasajero que vaya al sanitario sea la misma persona quien termine desinfectando el toalete, ¿no es cierto? Y hay que tenerlo bien en cuenta que, por supuesto, todas las unidades van a estar equipadas con rociadores y alcohol en gel, o al 70% diluidos con agua para que todos tengan la desinfección en las manos. Así que hay que tener en cuenta que, por supuesto, el picaporte del baño va a ser un elemento a tener bastante en cuenta al momento de eso. Pero, como digo, al momento de usar el baño, va a ser la propia persona quien lo va a desinfectar al momento de haber terminado de hacer sus necesidades. Que, por supuesto, recordemos, el baño solamente recicla desechos líquidos. También hay que recordar que, por supuesto, los choferes van a contar con un listado específicamente de los centros sanitarios, hospitales, salitas, salas de primer auxilio, todo eso, más próximas según el desplazamiento que está realizando hacia el destino, ¿verdad? Esto también hay que tener en cuenta que, en el caso de que haya algún pasajero que se encuentre con sintomatología, los choferes los van a aislar y van a mantener una distancia prudencial de 3 metros con relación a los demás pasajeros. Así que, en el caso de que alguna persona presente algún síntoma, se la va a aislar del resto con una distancia prudencial de 3 metros. A no asustarse, simplemente mantener la distancia. Sin embargo, hay que recordar que, en el caso que se llegue a dar esa situación, los choferes tienen la facultad de pedir auxilio al personal sanitario más cercano, es decir, que se encuentren en los peajes de las rutas argentinas. Pero también, en el caso de que se llegue a dar alguna situación de conflicto, tienen la potestad de hacer intervención junto con las fuerzas de seguridad. Así que, en ese caso, tratemos de ser más colaboradores, más colaborativos con los choferes y que sea el mejor viaje, ¿no es cierto? Un dato más. Todas las personas que se suban a los colectivos no van a poder bajarse en las terminales intermedias hacia su destino. Una vez que ustedes se suben al colectivo, no se van a poder bajar hasta su destino final. Sépanlo. Entonces, eso me parece algo buenísimo porque vos no tenés contacto con el exterior desde el momento que te subís hasta que te bajás. Así que, eso también es muy bueno y ténganlo bien en cuenta, que no se van a poder bajar si no llegan a su destino. Solamente en su destino final van a poder descender. Después, no. Y eso es algo que está muy bueno para resaltar. Y otro de los datos que también surgió en los últimos días es que la Celadi, ¿no es cierto? La Celadi, la cámara de empresa de larga distancia de la República Argentina, informó que, por supuesto, los servicios suite, más que nada, ya no van a entregar ni auriculares, ni mantas, ni almohadas. En todo caso, hay que ver qué pasa con el servicio de comida. Pero esos tres elementos ya no se los van a entregar en esa categoría que es en la que mayormente se los da. Así que, bueno, gente, espero que hayan podido entender el video, que, por supuesto, puedan comprender estas medidas de seguridad que todos velamos para que se concreten y que, principalmente, puedan volver los colectivos a transitar por las rutas del país. Pero que, por supuesto, todo sea por el bien de nosotros y, por supuesto, para que las empresas puedan volver a transitar, como digo, por las rutas del país, que nunca tendrían que haber parado. Pero, bueno, es algo que se puede hacer, se puede prevenir, lo están por hacer y que nada más falta el gancho oficial de las reguladoras para que esto se pueda hacer realidad. Así que, desde acá, me despido. Les mando un abrazo a la distancia. Por supuesto, les agradezco muchísimo por haberme acompañado en cada oportunidad y que espero traerles más material para todos ustedes que me acompañan. Gracias, gracias realmente. Y espero estar en otro video, como siempre digo, en este canal que está relacionado con todo el mundo del transporte. Anécdotas, historias, relatos, crónicas. Y, por supuesto, lo que más quiero hacer es compartirles cada momento que he vivido y cada momento que pueda vivir en los colectivos.